¿Qué es el proyecto que viene haciendo Maxi? Fukushima tiene hipotiroidismo hereditario y se ha detectado que 18 a 25% de los chicos nacidos en Estados Unidos por la nubecita radioactiva de Fukushima también están haciendo con hipotiroidismo subclínico. Esto para ampliar la visión un poco más porque la otra parte del modelo energético, del proyecto de energía que nos quieren imponer es que ya se sabe lo del efecto invernadero, lo de los combustibles fósiles, entonces ahora también nos quieren hacer creer que la energía nuclear es la única fuente segura de energía para tantos habitantes en el futuro. Incluso han convencido a dos de los popes máximos del pensamiento ecologista mundial como el Ablox, que lo dice abiertamente últimamente, y Stuart Brand, el creador del catálogo muy conocido que se llamaba el Catálogo de la Tierra entera, el Cobler Catálogo en los años 80. Bueno, mi agradecimiento a las autoridades acá de la AMA y también mi reconocimiento a que se preocupen por este tema nuestros amigos de la Asociación de Antropología Médica porque si hablamos de ecología tenemos que hablar de historia y si hablamos de historia tenemos vamos a hablar de antropología y como el ser humano es un alterador de ecosistemas desde muy antaño, la ecología tiene que ir sí o sí de la mano de la historia. Entonces, como a mí me toca hablar de la comida chatarra y de la comida con soja, voy a hacer un poco de historia para del ente de los antropólogos. Y esa historia empieza de la mano de esto que decía, somos los primeros alteradores de ecosistemas, quiere decir, cuando éramos recolectores y cazadores también alterábamos ecosistemas, ¿no? Lo que pasa es que los alterábamos un poco más concienzudamente sobre los efectos de nuestra alteración sobre el medioambiente. Paradójicamente parece que teníamos más conocimiento ecológico en la edad de piedra que ahora. Porque, por ejemplo, grupos indígenas del Amazonas, que son prehistóricos, porque tienen una evolución prehistórica, hasta el día de hoy siguen alterando el Amazonas en forma controlada y plantando especies que atraigan el tipo de presas de los cuales se alimentan y tratando de restaurar. Y no se quedan en el mismo lugar mucho tiempo porque saben que ahí sí lo destruyen los fulminas de todo el lugar. Y entonces lo hacen con ese conocimiento y ese enmarañamiento con la naturaleza, ¿no? Lo cierto es que haciendo justamente este lazo y esta vinculación a todo el cúmulo de datos alarmantes sobre este consumo sin precedentes de derivados de la soja en la dieta humana, me junté con un dato muy importante que yo no tenía y que creo que hace al origen común de todos los problemas juntos a nivel complejo y sistémico. Al problema de la guerra, al problema del poder, del imperialismo, al problema de la concentración de poder en tan pocas manos, al problema de la enfermedad y es el dato de que resulta ser de que nosotros creemos que domesticamos a los cereales anuales o a los granos o a los protos anuales. Nosotros creemos que de las 4.000 especies vegetales que consumen los humanos, siendo unas 20 las que han sido convertidas en commodities internacionales, nosotros creemos que lo domesticamos y en realidad fuimos domesticados por ellas, por estas especies. Porque, tal parece, las plantas, por ejemplo, llevan millones de años jugando con la química, con su propia química, para tratar de ganar sus batallas. Créase o no, entre los vegetales hay diferentes tamaños, envergaduras. Entonces, tal parece que las plantas se ganaron la grande en la lotería cósmica cuando en su... O sea, todos saben que las hojas tienen fitotrógenos, con lo cual controlaba a los predadores esterilizando a los machos. Todos saben que muchas especies de alces le dan y le dan a la roca hasta que logran llegar al musguito que tiene una triptamina. O sea, todos saben que el centeno fue muy venerado durante miles de años porque el cornesuelo del centeno inducía un estado alterado de conciencia. Ahora, el dato que yo me faltaba, para mí me faltaba, es que los cereales y los granos, los principales impulsores de la agricultura extensiva en el planeta hace 12.000 años, que vienen de los 5 o 6 continentes básicos, como decir, no sé, el girasol desde Oriente, el maíz de Mesoamérica, la papa del altiplano, sudamericano, etcétera, el sorgo, el trigo, sintetizaron hace un par de decenas de miles de años unas sustancias muy interesantes que se llaman exorfinas. Las exorfinas son sustancias de la planta que simulan ser la morfina. Y según algunos receptores muy bonitos que tenemos los humanos en el sistema nervioso, que producen euforia, su estimulación, y producen analgesia, que son los receptores endorfinicos para las propias sustancias parecidas a la morfina que deriva de la amapola que tenemos nosotros adentro. Yo atribuyo gran parte de los males de la humanidad hoy en día, ahora tras haber conocido las exorfinas, a un problema de adicción por el cual el planeta entero tendría que ir a la clínica de adicciones, como Maradona. Yo creo que estamos adictos a las exorfinas de los granos. ¿Alguna vez vieron a alguien darse un atracón con bife de chorizo? Yo creo que las atracones son con hidrato de carbono, con galletitas, con panqueques, dulce de leche, crema. Los lácteos de la vaca y de la cabra y de los otros animales en el planeta que brinda el lácteo al humano también tienen endorfinas propias y adquiridas por los granos que comen últimamente desde que se les da granos y cereales. Porque, no sé, creo que también es conocimiento común de que la vaca come pasto, que es una pasteadora. Así como hay otros animales que son ramoneadores y que comen las hojitas de los árboles como las cabras. Entonces, tenemos estas endorfinas en las que nos demuestran que nosotros no domesticamos a la vaca, porque vacas existen hace dos millones de años que existen vacas. El antecesor prehistórico de la vaca se llamaba curo. Entonces, desde este punto de vista, ¿nosotros domesticamos a la vaca o nosotros somos la obra de arte a través de los milenios de la vaca? Porque la vaca nos proveyó de grasas y proteínas de primera calidad, que nos permitió achicar el aparato digestivo y agrandar la corteza cerebral. Ya no tenemos que comer tanto volumen para extraer del medio proteínas y grasas de buena calidad. Y, de algún modo, en ese sentido, no sé si alguien vio alguna vez una gallina a las dos de la mañana, en medio de dos metros de nieve, en el pleno invierno, llevándole agua a su amo. Yo creo que es al revés, es el amo el que le lleva el agua a la gallina. La gallina también se sacó entre más o menos unas, no me acuerdo el número exacto, pero creo que son por lo menos mil doscientas especies, mil doscientas especies de gallinas. Solo tres o cuatro son las domesticadas en las fábricas. Ellas también le pegaron a la lotería genética, se sacaron la grande a fin de año, porque lograron agradarnos de tal manera que ahora somos nosotros el que les lleva agua, más allá de que les haya salido mal a todos los animales, la estrategia y a las plantas también, porque no tuvieron en cuenta que el ser humano cuando quiere puede ser muy dañino, ¿no? Entonces terminaron un poco acumulados en feedlots y en criaderos industriales, pero no me digan que no dominaron el globo. Lo mismo con los granos y con los cereales y con los brotos. Nos usaron como giles para ganarle la guerra a los árboles y díganme si no la han ganado. Con esas exorfinas nos convirtieron en sus esclavos. Hemos peleado guerras para que estos turros se apropien de toda la tierra que ellos querían sacarle a los árboles o no se desforestó medio planeta por culpa de todo granito. Bueno, esas exorfinas ejercen poderosos efectos no sólo en el sistema nervioso sino a nivel sistémico general de todos los seres vivientes. Por otro lado, esto es como una especie de prólogo arqueológico y antropológico para llegar al punto, que es por qué a la gente le gusta tanto la comida chatarra en las grandes ciudades, ¿no? ¿Por qué la gente, por qué somos parte del experimento más pelotudo de la historia de la ciencia? En este país particularmente, donde 40 millones de habitantes o más ya estamos comiendo derivados de transgénicos desde el año 96, la mayoría sin saberlo. Y yo creo que en ese sentido todos tenemos nuestro propio santo. Porque si yo le saco sangre a cada uno acá y busco transgenes, seguramente voy a encontrar transgenes de la soja RR. Por más que uno sea un consumidor ecologista debidamente concienzudo de lo que mete a su boca. Porque está en dos lados la soja. Está en todos, en todos lados. Y digo que todos tenemos nuestro propio santo porque seguro voy a encontrar género de Monsanto. Monsanto, mi propio santo. Suena ridículo, pero es así. Bueno, por otro lado está este tema del neocantusianismo. Yo le agregaría que es una gran recurrencia de un neonazismo. Porque la soja expresa, en cierto modo, también rivetes nazis en su modelo de cómo fue peregrineado toda esta bajada de línea respecto de cómo debe ser nuestra dieta. Digo rivetes nazis porque la soja le está proveyendo a Estados Unidos el 35% de su control, de su poder de control social externo en cuanto a lo económico. Porque hoy, por ejemplo, le dejamos de mandar aluminio, hierro o lo que sea, a Japón y no pasa nada. Pero le dejamos de mandar torta de soja. Y a la semana tenemos a la población japonesa en las calles protestando por el aumento de los precios de la carne. Es un continente que hizo, puso de rodillas también tornándolos adictos al resto de los continentes. Un continente que produce soja y cinco el resto, los otros cinco continentes adictos a los productos de soja. Caemos en el mismo mecanismo de nuevo. Si no son las endorfinas, son las isoflavonas pero siempre hay una sustancia que nos está afectando y nos hace no discernir bien ni a nosotros, ni a nuestros gobernantes qué está pasando. Y digo nazismo porque la soja también tiene isoflavonas. Y si bien para el año 1920 la Asociación Americana de la Soja que se funda en el 20 cuando logra destruir en el laboratorio inactiva los componentes antinutrientes de la soja se funda la Asociación Americana de la Soja y se arma los primeros andamios de lo que sería el futuro sistema de producción industrial de carne para consumo humano entonces recién en el 1950 se descubrieron los fitoestrógenos de la soja y es a partir de 1950 que Estados Unidos logra consolidar la primera llegada de productos de soja a la Argentina fue en el 55 creo que era por gobierno en el 50 empieza a poner en marcha a este plan a partir de los años 50 porque se sabía ya que los fitoestrógenos son disruptores hormonales esto es disrupción hormonal el producto lo consumo hoy el cáncer me viene dentro de 20 años o en la generación siguiente disruptor hormonal quiere decir que altera todo el equilibrio hormonal del ser humano entonces esto además del control social le brinda al poder norteamericano un nuevo poder que es la denegación a las poblaciones de su derecho a vivir un potencial biológico completo a través de la dieta yo le doy fitoestrógenos en exceso a la población los niñitos van a empezar a consumir soja desde chiquitos se les va a fundir la tiroides y por lo tanto van a ser unos estúpidos toda la vida y van a consumir mis productos sin cuestionarlos pero es así como se los digo tarde vi hasta Juan cuando en la famosa mesa de nutrición que armó Chiche Duarte se logró avisar a la población de que no le den soja a niños menores de 2 años y que los mayores de 2 años hasta los 6 se los dé con mucho recaudo porque ya tenemos toda una generación de argentinitos con la tiroides licuada y fíjense que no es por culpa de la energía nuclear como dije al principio por otro lado más licuada la tienen los chicos de la tiroides por el famoso Hades esto es realmente un caos ecotoxicológico proveniendo de lo mismo entonces creo que hasta acá por lo menos hice un poco de antecedentes históricos la soja como los cereales dominan el mundo no hay solamente un poroto que dominó el planeta entero la soja no es rey sino que la soja comparte el reinado con los 7 a 7 8 cultivos básicos de todo el planeta y todos todas las dietas madre de todos los continentes las dietas arcaicas las dietas ancestrales folclóricas regionales incorporan estos productos ¿por qué? porque somos unos malditos adictos los humanos terminamos siendo adictos a las famosas exorfinas de todos estos gramos es tan reciente mi incorporación de este dato que todavía estoy en la búsqueda de material pero encontré un hermoso documento que pronto es la difusión de cuántas exorfinas tiene el hidrolisado de proteína de soja porque la soja también tiene exorfinas así que también estamos consumiendo el brillante poroto por esa razón desde ese punto de vista del pensamiento complejo entonces nosotros no domesticamos a nadie fuimos domesticados o en todo caso es una relación de mutualismo como la que mantiene la vaca con las bacterias de su intestino o como yo diría casi tan indisoluble como un organismo reciente que se descubrió en las costas de Escocia que se llama convoluta roncofensis que es como un gusanito transparente de 3-4 centímetros que tiene en el intestino y en el interior millones y millones de bacterias florecentes o sea que el gusanito marino brilla en la oscuridad por las noches claro que hicieron los científicos se lo llevaron al laboratorio lo partieron en pedazos y trataron de crecer las bacterias en la placa de Petri y no crecía claro quiere decir nosotros tenemos 50 trillones de células y tenemos 500 trillones de bacterias o sea 10 bacterias por cada célula adentro y esa complejidad está orquestada y vehiculizada y puesta en equilibrio constantemente con participación de cada una de esas bacterias y de cada una de esas células por más de 500 vías de sendas de información o sea de retroalimentación el sistema nervioso es una senda el hormonal es otra los genes son otra ya se sabe incluso que hay una vía de retroinformación muy lenta de genes circulando en sangre pero después tenemos un espectro de vías de retroalimentación y de intercomunicación global que no han sido debidamente estudiadas como la electromagnética la fotónica la del sonido y muchas otras y digo esto como para terminar con este antecedente de que somos bichos muy complejos el planeta entero es muy complejo y toda la biología está armada en base solamente a un 3% del conocimiento de las especies que lo habitan vivientes por lo tanto una visión más ecocéntrica debe implica que salgamos de decir antropocentrismo de decir nuestro planeta o yo pienso que el planeta va a tener un futuro que la vida humana está amenazada el planeta no le importa si el futuro como yo pienso definitivamente va a tener un escenario con mucho menos humanos que ahora y no por cuestiones neomatruxianas es por una cuestión de una ley casi como de la gravedad estudiando a los más grandes biólogos que han replanteado la biología y la termodinámica y la biofísica sobre todo a la naturaleza no le gusta los gradientes no le gusta que haya más de un lado y menos del otro entonces siempre hay una tendencia a equipar gradientes y los humanos nos hemos convertido en un hermoso gradiente con nuestras casi 7.000 millones a ser devorado muy prontamente por alguna otra especie así como nosotros ocupamos el lugar de un punto dentro de la escala alimenticia con tanta habilidad que nos convirtió en la pionera especie dentro del planeta que más materia cicla alrededor del globo y que más energía solar aprovecha quizás el planeta no se esté usando para calentar el planeta para equiparar el gradiente con el sol ¿quién lo sabe? precisamente de eso se trata también para finalizar ya está en leve breve introducción porque los de las hojas van a ser más breves es 2 más 2 es cuadro precisamente el problema de la agricultura y los humanos empieza cuando desenganchamos la agricultura del sol y de la fertilidad de la tierra porque antes dependíamos de la cantidad de tierra arable y de la cantidad de sol que venía desde la estrella la cantidad de energía lumínica que venía desde la estrella pero la misma el mismo fondo de científicos que le proveyó a Hitler su ciclo durante mucho tiempo hacia poquísimos años después de que IG Farben hiciera una alianza con el grupo Rockefeller para convertirse en el cartel químico farmacológico más grande del planeta que todo el mundo sabe que después se desarmó se convirtió en Bayer Hersch y la otra no me acuerdo cómo se llama pero sigue persistiendo hoy bajo innumerables nombres manejando nuestra vida cotidianamente es el proceso Haberbosch el que creó ese mismo grupo de científicos de que Fabern creó el proceso Haberbosch gracias al cual pudimos extraer el nitrógeno de las fuentes y brindarlo a la tierra de manera que las plantas lo pudieran aprovechar porque el nitrógeno tiene enlaces muy fuertes y había que romperlos para que se pudiera adicionarle un hidrógeno y ponerlo en manos de las plantitas para que tuvieran su fertilidad y su capacidad de simmetizar proteínas ¿no? Entonces ahí empiezan los problemas de rebasamiento por así llamarle porque hay toda una serie de científicos que sostienen que en realidad desde 1800 ya estamos rebasados de población y como un argumento para nada malthusiano sino que en realidad estamos rebasados que en realidad todo lo que comemos es combustible fósil ¿eh? hoy en día para hacer una hectárea de maíz creo no estar equivocado en el trato de 450 litros de combustible de petróleo insume a ser una hectárea de maíz ¿eh? hoy en día se consume 15 veces más fertilizante que en 1978 para cultivar para sacar la misma caloría alimenticia entonces el problema en la agricultura era lógico que se llegase con el maíz a hacer este gran quilombo internacional de dominación porque en realidad esto empieza hace 12.000 años con la agricultura la agricultura extensiva es el comienzo de la debacle de la civilización humana la agricultura extensiva con su sed y voracidad de nueva tierra arable cuando la tierra existente se agotaba otros dicen que en 1800 con las primeras máquinas y el aporte del riego y etcétera cuando se reemplazó el caballo definitivamente a la atracción motriz fue ese año donde nos rebasamos así que dentro de todo esto es lógico que nadie sepa en las ciudades de donde viene el alimento nadie se cuestiona pero hoy en día cuando llenamos un carrito con soja con alimento del supermercado el 70% tiene soja los efectos del consumo de soja y de soja transgénica yo lo voy a resumir primero están las isoflavonas que son disruptoras hormonales en segundo lugar podríamos decir que son cancerígenas porque esta disruchera hormonal puede promover todo tipo de cáncer básicamente diría que de la soja lo importante son las isoflavonas no existe producto de soja prácticamente que no maximice en su industrialización la concentración de isoflavonas eso es lo principal con la soja con respecto a los antinutrientes ni me voy a detener esa biografía ya está en el sitio GRR de algún modo hemos hecho mucho trabajo con eso iría básicamente a cuáles son los peligros del consumo de soja transgénica tolerante al glifosato Monsanto hizo los estudios en tres meses y la probaron en febrero 23 de febrero de 1900 de 2013 Ceralini alarmó a la comunidad europea con un estudio que finalizó de dos años de administrar soja y glifosato a las ratitas y todos los problemas que se temían no aparecen en los primeros tres meses tras los cuales fue autorizada aparecen entre los cuatro y los seis meses en adelante tumores más frecuencia de tumores mayor tamaño de tumores que a los que se les da primero más frecuente más frecuencia de tumores que los pocos ratones que puedan tener tumores comiendo soja convencional quiere decir que el estudio de Armakova de los rusos que fue hecho un par de años antes ya ha sido verificado y duplicado en el planeta pero sin embargo acá no veo a nuestro gobierno haciendo un estudio semejante con ratitas acá las ratitas somos nosotros entonces ese es uno de los peligros cánceres de todo tipo hay neurotoxicidad vehiculizada no sólo por las isoflavonas sino también por la presencia del famoso glifosato cuyos residuos en el puerto se autorizaron a ser 200 veces mayores cuando se aprobó en el 96 la soja el consumo masivo de soja hay genotoxicidad neurotoxicidad carcinogénesis como los principales aumento de las alergias aumento de los problemas hematológicos ya la lista es realmente insuperable ¿cómo hacer para no comer con soja? es muy fácil es una regla neumotécnica leer las etiquetas y verificar que no haya lecitina sólo tanto cualquier producto embasado que uno consuma en un supermercado tiene lecitina de soja porque constituyó generalmente si es una galletita algo moldeable un pan un fideo constituyó una masa que había que homogeneizar y para que se distribuyan bien las grasas y los lípidos se pone lecitina ¿y qué es la lecitina? es el barro que explota en el barril cuando sacan el aceite de la semilla de soja es un barro blanco un centímetro cuadrado cúbico de lecitina de soja tiene entre 100 y 300 pedazos de transgen de entre 100 y 300 bases apareadas si bien no alcanza para codificar una proteína es ADN extranjero extraño que está circulando por nuestra sangre las 24 horas cuatro veces por día comemos productos con soja si vamos al supermercado uno le manda las etiquetas y eso produce una especie de lesión de esfuerzo repetitivo entonces lecitina proteína de soja aislado proteína de soja harina vegetal proteína vegetal saborizante vegetal aceite vegetal todo eso son los productos de soja disfrazados detrás de los productos de primera necesidad en los supermercados de todo el planeta esa es muy simple es la regla necotécnica leer las etiquetas leer las etiquetas y leer las etiquetas comer fresco comer productos no envasados comer verduras principalmente plantas de todo tipo la carne que sea un condimento tratar de conseguir un proveedor que no sea de feedlots porque resulta que ahora a la soja también se le da como alimento a las vacas en los feedlots y bueno esto es un caos real tratar de conseguir carne de pastura tratar de darle no más al pollo pastoral y no al pollo de granja google está el mercado libre está el pollo pastoral que lo hace un paciente de 70 y pico de años que era dueño de una línea de colectivos de Lomas de Zamora y que cuando los hijos se apropiaron y empezaron a manejar bien la empresa él dijo y que le divertiría hacer ahora y voy a hacer un pollo orgánico entonces con su balijita llena de guita fue compró 4 o 5 granjas industriales y hace un pollo pastoral de puta madres que tiene gusto a pollo y que no está alimentado con soja así que podríamos decir que es un pollo comestible realmente que no tiene ni ni siquiera no está certificado orgánico como muchos esperarían equivocadamente porque el rótulo orgánico no hace más que reforzar nuestra pelotudez humana porque no sé si saben que todas las empresas mundiales orgánicas que rompieron el cascarón y se elevaron su facturación hoy en día están en manos de los 5 o 6 principales monstruos transnacionales de la comida Unilever, Nestle, Walmart, etc. Todas las empresas orgánicas han sido compradas por ellos entonces el pollo pastoral es otra buena opción un poco de pescado aunque de tanto en tanto va a haber que consumir cilantro para evitar el mercurio que trae el pescado de los mares y el cilantro es un excelente gelador ¿ok? Así que bueno creo que ahí está un poco resumido el tema de la comida chatarra es todo lo mismo es nuestra ración de exorfinas e isoflavonas diarias que nos reconoce como adictos totales a la química de estas plantitas que son las verdaderas poderosas del planeta muchas gracias gracias aplausos yo no tenía y que creo que hace al origen común de todos los problemas juntos a nivel complejo y sistémico al problema de la guerra al problema del poder del imperialismo al problema de la concentración de poderes tan pocas manos al problema de la enfermedad y es el dato de que resulta ser de que nosotros creemos que domesticamos que domesticamos a los cereales anuales o a los granos o a los protos anuales nosotros creemos que de las 4.000 especies vegetales que consumen los humanos siendo unas 20 las que han sido convertidas en commodities internacionales nosotros creemos que los domesticamos y en realidad fuimos domesticados por ellas por estas especies porque bastante antropología médica porque si hablamos de ecología tenemos que hablar de historia y si hablamos de historia tenemos que hablar de antropología y como el ser humano es un alterador de ecosistemas desde muy antaño la ecología tiene que ir sí o sí de la mano de la historia entonces como a mí me toca hablar de la comida chatarra y de la comida con soja voy a hacer un poco de historia para delente de los antropólogos y esa historia empieza de la mano de esto que decía somos los primeros alteradores de ecosistemas quiere decir cuando éramos recolectores y cazadores también alterábamos ecosistemas lo que pasa es que los alterábamos un poco más concienzudamente sobre los efectos de nuestra alteración sobre el medioambiente paradójicamente parece que teníamos más conocimiento ecológico en la edad de piedra que ahora porque por ejemplo yo le agregaría a la caracterización muy certera del proyecto que viene haciendo Maxi un último dato y para ponerle digamos una visión médica se ha detectado que 45% de los chicos nacidos en Fukushima tiene hipotiroidismo hereditario y se ha detectado que 18 a 25% de los chicos nacidos en Estados Unidos por la nubecita radioactiva de Fukushima también están haciendo con hipotiroidismo subclínico esto para ampliar la visión un poco más porque la otra parte del modelo energético grupos indígenas del Amazonas que son prehistóricos que tienen una evolución prehistórica hasta el día de hoy siguen alterando el Amazonas en forma controlada implantando especies que atraigan el tipo de fresas que ellos de los cuales se alimentan y tratando de restaurar y no se quedan en el mismo lugar mucho tiempo porque saben que ahí sí lo destruyen las fulminas de todo el lugar y entonces lo hacen con ese conocimiento y ese enmarañamiento con la naturaleza lo cierto es que haciendo justamente este lazo y esta vinculación a todo el cúmulo de datos alarmantes sobre este consumo sin precedentes de derivados de la soja en la dieta humana me junté con un dato muy importante que con el proyecto de energía que nos quieren imponer es que ya se sabe de los efectos de los combustibles fósiles entonces ahora también nos quieren hacer creer que la energía nuclear es la única fuente segura de energía para tantos habitantes en el futuro incluso han convencido a los de los popes máximos del pensamiento ecologista mundial como el Ablox que lo dice abiertamente últimamente y Stuart Pram el creador del catálogo muy conocido que se llamaba el catálogo de la tierra entera al pueblo de Catálogo en los años 80 bueno mi agradecimiento a las autoridades acá de la AMA y también mi reconocimiento a que se preocupen por este tema nuestros amigos de la asociación de la bueno de la asociación de adiós de la asociación